Cada día se generan más residuos, los depósitos controlados tienen una capacidad determinada y la incineración también provoca importantes impactos, por lo que es importante la valorización de los residuos, es decir, cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, siempre que estos procedimientos no tengan repercusiones negativas en la salud humana y en el medio ambiente. Los diferentes residuos que generamos, unos son utilizables y otros son desechables. Desafortunadamente el comercio, porque se dedica a producir, a generar consumo y a desechar, no pone en sus empaques qué tipo de residuos se pueden reusar o decirle al consumidor, desde ahí darle la educación ambiental que necesitan, que debe de reducir el consumo de empaque de un solo uso. En Nicaragua se están incrementando los desechos, no solamente en los puntos de transferencia y en los vertederos, no solamente porque el consumidor lo está generando, sino que la mayoría de empresas y sobre todo las transnacionales que empacan botellas de un solo uso y a la vez ponen un empaque adicional de plástico de un solo uso, no promueven que su consumidor sea responsable. ¿En qué sentido? En que ese tipo de residuos deberían de ser manejados de la manera correcta. Entonces, al abordar este tema es necesario que usted, consumidor, sepa que se pueden reusar algunos productos y se pueden reciclar otros. García dio a conocer algunos residuos que se pueden reutilizar. Podemos reusar, la mayoría de personas que utilizan pantalones jeans, ahora no lo están solamente botando, sino que los que están es transformando un jean en un bolso, están transformando en una carterita, en una monedera. Eso es reusar y reciclar es que un producto de determinado uso se pueda transformar para darle otro uso. Por ejemplo, los polines que en cantidades innumerables llegan a nuestro país, una buena cantidad están siendo transformados para ponerse a disposición de nuevos consumidores. Sin embargo, valdría la pena que haya una mayor responsabilidad de parte de los empresarios y comercio en Nicaragua. Noticias 12, Darlin Telles.